Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy en TusLibrosBip.com escucharemos la crítica de la novela Si, Si es contigo de Calle y Poche. Empecemos. Es una obra literaria que ha causado un gran revuelo desde su publicación. Escrito por las populares youtubers y pareja de influenciadoras colombianas, Calle y Poche, este libro promete llevar a los lectores a través de una historia de amor, amistad y autoaceptación. En esta crítica, exploraremos los aspectos clave de esta novela y su impacto en el público. Narrativa y estilo. Uno de los aspectos destacados de Si, Si es contigo es la narrativa. Las autoras optan por contar la historia desde la perspectiva de sus dos personajes principales, María y Renata, ofreciendo a los lectores una visión dual de los acontecimientos. Este enfoque narrativo agrega profundidad a la trama, y permite a los lectores conectarse con los personajes de una manera única. Además, el estilo de escritura es accesible y ameno, lo que hace que la lectura sea fácil y envolvente. Temas y mensajes. El libro aborda varios temas importantes, como la autoaceptación, la amistad, el amor y la lucha contra la discriminación. A medida que María y Renata enfrentan desafíos y prejuicios en su camino, los lectores son testigos de su crecimiento personal, y de su valentía al enfrentar estos problemas. Estos temas resuenan con un público joven, y pueden ser inspiradores para aquellos que se sienten identificados con las experiencias de los personajes. Desarrollo de los personajes. Las autoras dedican tiempo a desarrollar a los personajes principales, permitiendo que los lectores se conecten emocionalmente con ellos. María y Renata son personajes complejos y realistas, con defectos y virtudes. Esta profundidad en el desarrollo de personajes contribuye a la autenticidad de la historia, y a la empatía que los lectores pueden sentir hacia ellos. Inclusión de la comunidad LGBTQ+. El libro también se destaca por su inclusión de la comunidad LGBTQ+. A través de la relación de María y Renata, Calle y Poché presentan una historia de amor entre dos mujeres de una manera que normaliza las relaciones del mismo sexo. Esto es un paso importante hacia la representación y la visibilidad en la literatura, especialmente en la literatura juvenil. Mensajes positivos. A lo largo del libro, se transmiten mensajes positivos sobre la importancia de ser uno mismo y enfrentar los desafíos con valentía. Los personajes enfrentan obstáculos que les permiten crecer y aprender a aceptarse tal como son. Estos mensajes son valiosos, especialmente para un público joven que busca modelos a seguir sin oscuros secretos. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbit.com Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.